Hola José Santaolalla, ¿listos para que les estalle un poquito el cerebro? Vaya, entro más cutre tienes, tío, por cierto. Este es mi canal, fuera de aquí. Hoy vamos a hablar de la parte más fundamental de la física fundamental, con la ayuda de Martí. Lo que se conoce popularmente como la teoría del todo. Así que están listos porque viene curva. ¿Preparados? Empecemos. Entremos un poco en contexto. Einstein fue uno de los científicos que más tiempo de su vida dedicó a la búsqueda de una teoría del todo. Una teoría que comprendiera todos los fenómenos del universo. Él buscaba una forma de entender el funcionamiento básico de la naturaleza. Pero, ¿qué tan lejos estamos de tener una teoría así? ¿Qué nos dice la física sobre todo ello? ¿Qué nos dice un físico, querrías decir? Pues realmente nada nos hace estar seguros de que algo así exista. Bien, podría ser que el universo funcionara sin unas reglas mínimas, unas reglas básicas, una teoría del todo. O también podría ser que nuestro cerebro no estuviera preparado para entenderlas. Pero algo nos dice que esto no es realmente así. Hace tan solo 400 años, la física era una amalgama inconexa de ideas y teorías, llena de huecos por rellenar. Por esto, desde tiempos muy tempranos se percataron de que la clave está en la unificación. Y ya hubo algunos intentos tempranos, como la unificación de la gravedad celeste con la terrestre por parte de Newton, o la de la electricidad y el magnetismo de Maxwell. O la teoría electrodébil de Weinberg, Salam y Glasshow. Poco a poco todos los campos de la física se fueron uniendo en parejas. Y hoy estamos aquí para dar el último gran paso, los dos últimos conceptos que faltan por unificar. La gravedad y la cuántica. ¿Vamos a dudar ahora que estamos tan cerca de conseguirlo? ¿No es este Javi un motivo suficiente para mantener la esperanza? Sí, pero no parece que esto vaya a ser nada fácil. Y es que la gravedad es una fuerza rara, muy muy rara. Riemann, Schrödinger, Heisenberg, Kaluza, Klein, incluso el mismísimo Einstein sucumbieron a este reto. Y es que la gravedad es una fuerza que parece ir por su cuenta, que no tiene nada que ver con el resto de las fuerzas. Es miles de millones de millones de veces más débil que el resto de fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo encajar piezas que trabajan a distinta escala? ¿Dónde puede estar la clave? Yo creo que sé dónde pueden estar. Al principio parecen cosas muy distintas, pero realmente la intensidad de las fuerzas depende de una constante fundamental, llamada la constante de acoplo, que es la encargada de que las fuerzas tengan intensidades muy distintas a escalas muy distintas y que no sean iguales. Esta constante de acoplo es simplemente un número que nos indica lo intensa que es una fuerza. Cuanto más intensa es una fuerza, mayor es su constante de acoplo. ¿Pero qué les parece si les digo que esta constante realmente no es constante? Y no es constante por lo siguiente. Pensemos en la fuerza más fuerte de todas, la fuerza fuerte. Esta es una fuerza tremenda, la que aporta la energía que hace que el sol brille y la que hace que exploten las bombas nucleares. La fuerza fuerte opera en el interior de los núcleos, entre los quarks, y está sujeta a una propiedad muy interesante, la libertad asintótica. Esta propiedad establece que la fuerza fuerte se desvanece a distancias muy cortas. Curiosamente, esto es justo lo contrario de lo que ocurre con la gravedad. Una fuerza muy débil, pero que se va haciendo más intensa según las distancias se van acortando, porque va con el inverso de la distancia al cuadrado. ¿Sería posible que en alguna escala de distancias las dos fuerzas fueran equivalentes? ¿Algún entorno en que las dos fuerzas sean similares para así poder unificarlas? Eso nos daría pie para poder unirlas y crear una verdadera teoría del todo. El valor de la constante de acoplo de cada fuerza varía en función de la escala de distancias que estamos considerando. Sospechosamente, todas las fuerzas parecen coincidir en una escala de distancias suficientemente cortas. Es decir, si estudiamos cómo varían las constantes de acoplo de las fuerzas en función de lo alejadas que se encuentren las partículas, vemos que todas coinciden en un punto. Hay un momento en el cual todas las constantes valen lo mismo. ¿Estamos pues ante una pista para la unificación de las fuerzas? Podría ser, pero ¿dónde habría que buscar? ¿Parece que a distancias suficientemente cortas? ¿O altas energías? Dejen que les explique. Pierre de Broglie descubrió que toda partícula tiene asociada una onda cuya frecuencia o longitud de onda depende de la energía de la partícula. Cuanto más energía tiene la partícula, más pequeña es su longitud de onda. Esto tiene mucho que ver con el fenómeno de ver o medir. No hay que olvidar, por ejemplo, que vemos con partículas. Partículas de luz que llamamos fotones. De manera que no podemos ver nada que sea más pequeño de la longitud de onda del fotón que utilizamos para ver. Por esto, para explorar los dominios de las distancias suficientemente cortas, hay que utilizar energías muy altas. Otra forma de ver esto es que para que dos partículas se acerquen y entren en contacto, hay que enviarlas con suficiente energía para que puedan vencer todas las fuerzas de repulsión que hay entre estas dos partículas. De una forma u otra, lo que está claro es que si queremos explorar los dominios de las distancias cortas, hay que trabajar con altas energías. Esto es conveniente porque los físicos ven todo el mundo, incluidas las distancias, en términos de energía. Y es que en física se puede jugar con las constantes fundamentales de tal forma que todas se puedan expresar de forma relativa a la energía. Tiempo, distancias, masas... Esto se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que las masas de las partículas se miden en megaelectrón voltio o gigaelectrón voltio, unidades en realidad de energía, o las distancias en años luz. ¿Masas medidas con la energía? Pues sí, suena raro, pero algo así para un físico es natural. Sí, de hecho las llamamos unidades naturales. Así, todo lo que medimos en el universo lo medimos en términos de energía. Esto es muy conveniente porque la energía en el universo funciona como un enorme reloj cósmico. En el inicio del universo Big Bang, la energía estaba concentrada en un espacio muy pequeño, dando lugar a una densidad de energía altísima. Según el universo se expandió, la energía se fue distribuyendo por el espacio, dando lugar a un universo donde la energía, la densidad de energía, era muy baja. Tiempos tempranos, energía alta. Tiempos actuales, energía baja. La flecha del tiempo es una flecha de energía que decae. Así que la clave para unir la teoría de lo grande, la gravedad, con lo pequeño, la cuántica, podría estar en aquel momento del universo cuando toda la masa de este estaba concentrado en un punto tan pequeño como un átomo, el Big Bang. Javi, ¿nos damos un paseo por el principio del universo? Dale. Vamos allá. Generalmente se piensa que el Big Bang fue el momento más simple y ordenado de la historia del universo, momento en el que, por lo que acabamos de ver, se dio la gran unificación de las fuerzas. Todas las fuerzas eran una. Al poco de darse el inicio del universo, ninguna partícula tenía masa, porque no se había activado el campo de Higgs, el campo cuántico responsable de dar masa a las partículas. Pero lo importante es que, al ser todas las interacciones, todas las fuerzas iguales, todas las partículas eran indistinguibles. Había un único tipo de partícula universal, que sentía un único tipo de interacción también universal. Entonces, el universo empezó a expandirse y a enfriarse. Las partículas adquirieron masa, las fuerzas se diferenciaron y dieron lugar a este gran rompecabezas, la enorme diversidad que vemos hoy en día en nuestro mundo, en este rincón solitario y frío del universo que llamamos planeta Tierra. Entonces, si la clave está en el Big Bang, problema resuelto, ¿no? No tan fácil. Uno, al Big Bang no podemos ir, lógicamente. Dos, ni siquiera podemos medirlo. Y es que en los primeros 300.000 años de la historia del universo, esta era opaco a la luz, así que es imposible recibir ninguna radiación electromagnética proveniente de esta época. Pero igual sí podríamos recrearlo. De hecho, es precisamente lo que hace un colisionador de partículas. En ellos se aceleran las partículas tan rápidas que se consiguen unas energías parecidas a las que había en el origen del universo. En grandes aceleradores de partículas, como el LHC del CERN, se usan potentes campos magnéticos y eléctricos para, empujón tras empujón, acelerar partículas a velocidades próximas a la de la luz. Al colisionar partículas en estas condiciones, se recrea el universo tal y como era tan solo 10 elevado a menos 21 segundos después del Big Bang, una mínima fracción de tiempo después de que todo comenzara. Con ello, se generan partículas que solo existieron en ese momento en la historia del universo, como el bosón de Higgs. Entonces, ¿estamos cerca de conseguir el sueño de la física? Pues para nada, Martí. De hecho, estamos muy lejos. Para entenderlo, vamos a adentrarnos en una nueva escala. La escala de Planck, en honor al físico Max Planck. Él fue el primero en iniciar un divertido juego. Y es que, si tomamos las constantes fundamentales del universo, la constante de la gravitación universal, la velocidad de la luz, la constante de Planck, la constante de Boltzmann y la de Coulomb, y las agrupamos convenientemente, podemos conseguir cualquier unidad que deseemos. Tiempo, masa, distancia, energía y temperatura. Son el tiempo de Planck, la masa de Planck, la distancia de Planck, la energía de Planck y la temperatura de Planck. Unidades que surgen de la propia construcción del universo, de sus propiedades más íntimas, las constantes fundamentales. Constantes que no dependen de ningún patrón humano. Al igual que nosotros usamos constantes arbitrarias como kilogramo, metro, segundo, porque son cercanas a la escala humana, el universo parece que late a otro ritmo, a otra escala, en la escala de Planck. ¿Y cómo es esta escala? Pues es inauditamente extrema. La distancia de Planck es de 10 elevado a menos 35 metros, la temperatura de Planck de 10 elevado a 32 grados y el tiempo de Planck de tan solo 10 elevado a menos 44 segundos. Esto podría parecer un juego sin sentido, el juego de juntar diferentes valores y obtener diferentes números. Pero si te digo que es justo la escala de Planck donde parece que las cuatro fuerzas fundamentales se comportan como una sola, donde aparecen conceptos como la supercuerda, los bucles o la espuma cuántica y donde aparecen todos los conceptos asociados a la unificación, entonces seguirás pensando que esto es un juego sin sentido. Los físicos no lo creen así, es justo en estos términos donde creen que ocurre la unificación de las fuerzas. Así que con nuestros acelerados de partículas con los que alcanzamos varios miles de millones de electronvoltios de energía con los que nos acercamos a 10 elevado a menos 21 segundos después del origen del universo, parece que no es suficiente. Entre esa escala que alcanzamos y la escala de Planck, hay un océano donde podría ocurrir de todo. ¿Llegaríamos algún día a explorar la escala de Planck? Con nuestra tecnología actual necesitaríamos acelerados del tamaño de toda la galaxia. Pero no nos deprimamos, porque ante la imposibilidad de alcanzar la escala de Planck hemos buscado otras alternativas. Quizá no podemos ver el Big Bang, pero sí podemos escucharlo. ¿Qué nos podrían decir las ondas gravitacionales acerca del principio del universo? ¿Y los agujeros negros? ¿Y qué pasa con los neutrinos que nos atraviesan el cuerpo con tantísima facilidad? Ellos eran invisibles en el principio del universo. ¿Podrían darnos alguna pista? Con todo esto podríamos dar pequeños pasos que nos acercarían a esa teoría que amaríamos conocer los físicos, la gran teoría final. ¿Qué forma tendría esta teoría? ¿Qué podríamos aprender de ella? ¿O qué nos diría acerca del universo? Pues tenemos algunas pistas. Pistas que quizá en un futuro se conviertan en la teoría definitiva, la teoría del todo. Como por ejemplo la gravedad de bucles o la teoría de las supercuerdas. Pero para explicar todas estas cosas necesitaríamos otro vídeo. Bueno, bueno, espera Martí porque justamente él y yo hemos hecho otro vídeo en el canal de Martí, Cineciencia, donde se habla un poquito de esto, la teoría detrás de la gran unificación. Así que ya saben, a pasarse por el vídeo si quieren saber más sobre las teorías de unificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Eso es mío, tío. Perdón. Y adiós. Maravilloso. Toma. Muy bien. Párate esa.